Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en el que vengo a hablarles un poco de alguna que otras cosillas que vamos a hacer estos próximos días. La verdad es que vamos a empezar la semana yendo mañana a grabar lo que es la hora azul. La hora azul es una cosa que no se habla mucho en los canales de YouTube, parece que solamente nos interesa la hora dorada. Que sí, es una hora muy bonita porque queda unas tomas preciosas, pero si pudiésemos sacarle un poquito más de provecho a los drones, seguramente una de las cosas que haríamos si tuviésemos un DJI Inspire sería seguramente el grabar la hora azul. Sobre todo en estas épocas como las que corren hoy, que por causa del COVID-19 la gente se queda en casa, los aviones no vuelan tanto, hay menos coches en la carretera y tenemos un aire muy limpio y el cielo tiene una transparencia bestial. Y con la hora azul se ven unas fachadas preciosas gracias a la luz que tenemos en las fachadas con este cielo azul así de fondo que yo pienso que me van a quedar unas tomas muy bonitas. Por lo menos es lo que estoy pensando hoy, así que mañana un poquito más temprano de esta hora, o sea, iré sobre las 7 y media, 8, cuando empieza a irse el sol, para poder grabar ese momento en el que el sol se ha escondido y aún queda claridad en el cielo. Y ahora solamente decirte que si te gusta el contenido que te estoy haciendo hasta ahora, suscríbete a mi canal y dame un like. Seguimos. Seguramente habéis visto el montón de fotos que han puesto sobre el DJI Mavic Air 2. Está plagado, está plagado todo YouTube con esto del Mavic Air. La verdad es que hay muy poquito que contar, porque ya se ha contado todo, pero yo pienso que siempre hay algunos detalles que quizás se nos pueden pasar o que yo veo más importantes que otros. Seguramente hemos visto las fotos de adelante, las fotos de atrás, las fotos de un lado, del otro. Y bueno, la verdad es que ¿cuándo va a estar este drone disponible? Yo pienso que este drone va a estar en máximo 20 días ya en las tiendas, tanto en Europa como en América del Sur. Yo pienso que la empresa DJI en esta ocasión va a priorizar a todos los mercados a que lleguen más o menos al mismo tiempo los drones. Y me imagino que van a dejar en una segunda prioridad, por así decirlo, el mercado americano. Bueno, porque como sabréis en los últimos meses ha habido mucha presión a las empresas chinas y como no también a DJI, se le ha acusado de un montón de cosas. Y yo pienso que esta vez se van a concentrar más en el otro mercado, en el otro mercado mundial como somos América, Asia, África, América del Sur. Yo pienso que se van a concentrar más en estos continentes. Pero es mi manera de ser, lo que yo pienso. Seguramente el precio inicial de este drone va a ser unos 800 euros, más o menos, porque fue más o menos lo que valió también en la otra ocasión el Mavic Air. Lo que no me gusta tanto, ahora pensándose un poco, es que el diseño de este Mavic Air 2 es un poquito menos moderno que quizás lo fuera o menos arriesgado, estilizadamente. Yo pienso que el Mavic Air era un drone muy bonito y en este como que se han salido a la línea del Mavic 2 y el Mavic Pro. Lo que veo mal en este modelo es que es un modelo menos elegante, por así decirlo. Como sabéis, el Mavic Air era un drone bastante elegante, tuvo por primera vez la tecnología APAS. En el caso del Mavic Air 2 va a tener como primer drone el sistema AirSense ADBS para ver los aviones que están o las aeronaves que se encuentran cerca. Es decir, que sigue siendo un drone pionero en modelos de DJI. Y deciros que eso, es un drone que está entre lo que sería el Mavic Mini y el Mavic 2 y viene a salir lo que sería el Mavic Air 2, que seguramente va a estar por el precio que se esté rodando. También hay una versión por ahí que puede ser que haya dos drones que se lancen y no uno. Y seguramente este segundo drone a lo mejor sería un poquito más estilizado así a la Mavic Air. Y se ha dicho esto porque no se ha visto que los LEDs de las baterías que se presentan en las fotos, si lo veis, no tienen esa forma que tiene, por ejemplo, el anuncio de DJI. Donde se ven esos cuatro LEDs pequeñitos que os voy a dejar por aquí en uno de estos vídeos. Y parece que va a haber aquí un pique. Si hubiera, por ejemplo, dos nuevos drones en vez de uno, entonces, ¿qué pasaría, no? Como digo, son teorías que están por ahí. Se ha escuchado que va a ser una cámara 4K a 60 fotogramas por segundo. Van a hacer fotos a 48 megapíxeles. Como sabéis, el Mavic Air anterior tenía 32 megapíxeles a las fotos esféricas y el Mavic 2 Zoom también hace fotos a 48 megapíxeles. Es decir, que han traído esta tecnología a lo que sería el Mavic Air 2. También el 4K por 60 fotogramas por segundo es una cosa que se le pide ya hace un montón de tiempo a DJI. Y yo pienso que tienen que haber llegado un poquito más en poner quizás lo que sería un 6K o algo así. O como Insta360, un sensor de 5,7K, no sé. A ver, vamos a esperar a ver lo que pasa. Como digo, aún no hay especificaciones oficiales. Son todo rumores, blogs, etcétera, etcétera. Y cosas que decimos por ahí por internet y escuchamos, pero no podemos estar al 100% seguro. Nada más, creo que he dicho todo lo más importante que yo pienso. Bueno, deciros que también va a tener una QuickShot 3.0. Pero seguramente no sabemos si la emisión va a ser en OcuSync o una emisión de Wi-Fi mejorada, como nos suele traer el DJI. Va a tener una envergadura de vuelo de 36 minutos, una velocidad máxima de 68 km por hora. No sé si lo sabéis, pero el DJI lleva ya mucho tiempo intentando que, por ejemplo, el drone, el DJI Inspire, seguramente llegue a salir a un kilometraje máximo de 120 km por hora. Esto le vendría muy bien para esos vídeos que hacen de rally. Seguramente sabréis que el DJI Inspire lo hace. Y esta mejora de velocidad se va a notar en este Mavic Air, donde va a tener una velocidad de 68 km por hora, superando a lo que sería el Phantom 4 y superando a lo que sería el Mavic Pro. Seguramente diréis, no, no es verdad porque el Mavic 2 Pro y el Phantom 4 llegan a 70 km por hora. Sí, amigas y amigos, pero 2 km por hora que, en teoría, yo nunca he puesto el Mavic 2, aunque le pongan Sport Modus a 70 km por hora. Me llega a un máximo de 65 y sí, en el Phantom 4 he llegado a 72 km por hora, pero ya hace falta un buen ratito hasta que llega, ¿vale? Nada más, amigas y amigos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro capítulo aquí en CastorTech. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!